No puedo más creer Tal vez, tal vez, está pensando en mí Alguien que te quiere, tal vez, tal vez, ahora No puedo más creer No puedo más creer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes Venceré el temor que yo Y bueno, contar un poco de qué se trata esto Nosotros estamos trabajando para la gente, para la comunidad Haciendo un poco de medio para que ellos se desarrollen artísticamente Sobre todo la gente que tiene inquietudes artísticas y que no tuvo la posibilidad en otra oportunidad de desarrollarla En canto específicamente, los chicos aquí vienen a perfeccionarse algunos A empezar de cero otros de acuerdo a sus capacidades y a sus necesidades artísticas Lo que hacemos aquí es trabajar un poco de técnica, un poco de repertorio Ellos eligen los temas que quieren cantar De acuerdo a su gusto personal, el género Hay gente que canta tango, gente que le gusta el folclore, mucha gente que le gusta el melódico Distinto tipo de estilo musical Y de acuerdo al gusto de cada uno, vamos trabajando individualmente Ellos eligen el repertorio, lo preparan conmigo Y como trabajo de fin de año, lo que logramos es que ellos se presenten en público Sobre un escenario, tratando de mejorar sus inhibiciones Desarrollarse mejor artísticamente, saber usar el escenario Saber expresarse delante del público Eso es más o menos lo que nosotros trabajamos acá Con respecto a las inquietudes que trae la gente Nosotros nos encontramos muchas veces con distintos aspectos Inquietudes personales, gente muy grande que aparece Y que encuentra acá una vía de expresión Que por ahí en su contexto familiar no encuentra Si sientes alrededor Una estela, una flor Es porque tienes la vida Y el viento es un favor Si tienes eso es porque Si vas una canción Mucha gente que toda su vida ha querido cantar Y que recién ahora encuentra el espacio El espacio real, el tiempo real Porque ya crió sus hijos Porque ya se jubiló Y entonces encuentra aquí un lugar donde Pasar un rato Donde conocer gente que le gusta hacer lo mismo Y encuentra también la posibilidad De que a pesar de su edad Puede venir a hacer lo que le gusta Lo que toda su vida deseó hacer Y que realmente no encontró posibilidad O económica o por tiempo Entonces aquí se desarrolla mucha actividad Con respecto a mucha gente mayor Y después, bueno, distinta gente Digamos, de situaciones económicas diferentes Tengo muchos alumnos que vienen caminando Que viven bastante lejos Y que por venir a la clase semanal Se vienen caminando todos los lunes Para tomar su clase Y no se la quieren perder para nada Tengo mucha gente que Bueno, que me ha agradecido muchas veces Que las satisfacciones que ha tenido Frente al público El subirse a un escenario Que fue el sueño de toda su vida Que recién ahora lo pudo hacer Gente que tiene proyectos Que a través de venir a canto Encuentra un grupo humano Un grupo de pares Con el que hacer música Juntarse, juntarse a comer algo Hacer una reunión Cantar algo Mucho afecto Mucho afecto hay entre los compañeros Se hacen muchos grupos Se forman conjuntos Mucha gente que viene Porque tiene proyectos de grabar Y de crecer artísticamente Y bueno, cree que acá se los puede ayudar Y bueno, la satisfacción de toda la gente De agradecer que a través nuestro Ellos pueden desenchufarse De lo habitual Desenchufarse de la vida cotidiana De los problemas De todo lo que tiene que ver con la casa ¡Gracias! 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 ¿Está nuestra? 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 ¿Está? ¿Está nuestra? 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 ¿Está? ¿Está nuestra? ¿Está? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? Y el profesor? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? ¿Está? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? ¿Está? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? ¿Está nuestra? Y se sumó? ¿Está nuestra? 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 ¿Está nuestra?